Muy buenos días a todos, a todo el teleauditorio, a los radioscuchas de Cipse Noticias más temprano. Como cada miércoles, les saludo el Padre Jorge Martínez Ruz, esta vez desde la parroquia de San Juan Bosco, donde se encuentra un servidor. Estamos en este miércoles 10 de julio y pues les acompaño con esta reflexión esperando que podamos proporcionarles algunas ideas para su vida espiritual de esta semana, que es el mes de julio, que está un poquito más tranquilo el ritmo de la vida laboral, no se diga académica. Y bueno, para nuestras dioses también tenemos una semana muy especial, pero voy a compartirles algunas ideas de las lecturas del domingo pasado para que podamos profundizar a través de ello. Los saludo afectuosamente donde se encuentren muchos desde su trabajo, desde talleres, autobuses, transporte público. Bueno, a mí me encanta que desde allí puedan escuchar esto y que no le cambien, que sigan escuchando esta reflexión, que algo bueno les podrá aportar, estoy seguro. Hoy no tenemos a Arturo con nosotros para que nos ayude con preguntas, pero bueno, tratemos de profundizar con estas ideas. Les comparto el domingo pasado, escuchamos la lectura de San Pablo a los Corintios de su segunda carta en el capítulo 12 y nos da estas ideas. Dice así, así pues de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Estas son unas ideas clave dentro de la enseñanza paulina de San Pablo, pues, porque nos muestran una dimensión muy especial de nuestra relación con Dios, que Él se manifiesta en la debilidad. No es que le gusten las persecuciones, las debilidades, los insultos, las dificultades, no. Pero como todos vivimos esto, es lógico, a veces no podemos evitarlo y a veces por vivir nuestra fe, por vivir nuestros valores, seremos atacados, seremos perseguidos y pues tenemos que mantenernos firmes. Y Dios está presente con nosotros y aunque pensemos que no podemos, Él se manifiesta en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones. Porque si todo lo pudiéramos hacer, si fuéramos todopoderosos, si fuéramos muy fuertes, pues Dios no tendría necesidad de intervenir. ¿Por qué? Porque ya lo podemos hacer. Pero precisamente porque tenemos estas debilidades y estas dificultades y aún así, porque precisamente necesitamos de Él para salir adelante y para poder vivir sus enseñanzas, en nuestra debilidad encontramos esto. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos preocupemos por ser débiles, por ser limitados, por ser vulnerables, porque Dios está presente ahí y desde ahí nos da fortaleza. Prestemos atención y fijémonos en esta parte. Recordando también muchas otras enseñanzas de Jesús cuando habla de los pequeños, a los que se les revela el reino, cuando habla de la semilla de mostaza que puede crecer o el grano de levadura también que puede aumentar. ¿Por qué? Porque de lo pequeño, de lo sencillo, de lo simple, Dios saca cosas grandes. Y bueno, también así de la Virgen María, una jovencita de Nazaret que acepta el proyecto de Dios, Dios ha sacado también a una madre de toda la iglesia, de todos nosotros. Y por eso también comparto esto, porque esta semana recordemos que pues para todos los yucatecos hay un día muy especial, el próximo, pasado mañana pues viernes 12 de julio tenemos la misa del yucateco, es decir, la peregrinación diosesana de la arquidiócesis de Yucatán a la Basílica de Guadalupe. Y les invito a acompañarnos en la oración, a seguir la transmisión que por las redes sociales de la arquidiócesis, del Facebook de la arquidiócesis de Yucatán vamos a transmitir y a compartir, esperando que también los medios de comunicación lo puedan replicar y sin duda también los noticieros como este, que tengamos esta nota, porque pues cerca de 5 mil yucatecos con varios sacerdotes y nuestros obispos estaremos en la Basílica de Guadalupe. Entonces este próximo viernes 12 de julio, allí estaremos Dios mediante, si Dios nos lo permite, para celebrar por todas las intenciones de ustedes, por toda la ciudad de Mérida, el estado de Yucatán, por nuestras necesidades, por nuestras arquidiócesis, vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe por todas estas situaciones que necesitamos fortalecer, por nuestras debilidades también. Así que tomando esto de San Pablo, de que estemos atentos a nuestras debilidades, porque Dios ahí puede actuar si somos humildes y si lo permitimos. Y teniendo en cuenta esta bonita actividad de la visita a la Virgen de Guadalupe, pues los motivo a todos a que le den seguimiento a este evento, que el viernes 12 nos unamos en oración y que todos los que desde aquí de Yucatán estemos unidos para los que podamos ir a la Basílica, pues unamos y compartamos intenciones. Y los que estemos ahí ofreceremos la misa y la visita a la Virgen por todas las necesidades de ustedes. Cuenten con ello, ya les contaré la próxima semana cómo nos fue. A seguir los que puedan esta transmisión, este enlace, como he mencionado, por el Facebook de la Arquidiócesis y a poner delante de los pies de la Virgen nuestras intenciones. Los saluda a todos con afecto y nos unimos a todos los que están viajando por autobús, por avión a la Ciudad de México en estos días para que lleguen sanos y salvos y para que a los pies de la Virgen de Guadalupe y de Jesús también ahí presente podamos recibir muchas bendiciones y tenerlas pues para nuestra vida en estos días. Les envío a todos mi bendición y seguimos unidos en la oración y bueno, seguimos ya en el estudio para despedirnos aquí en Cipse Noticias más temprano. Bendiciones para todos.